Mi nombre es Jamila Narayana de la Rosa Martínez, tengo 11 años de edad y me encuentro en Casa Terno de Escapachula, Chiapas. Yo creo que la tecnología es muy importante para que todas las personas del mundo puedan comunicarse con sus familiares y podamos sacar información con mejor facilidad y rapidez. Para nosotros los niños también es importante para sacar información que nos dejan de tareas en las escuelas y los jóvenes también para que saquen información para sus estudios. Y las personas mayores también es para ellos una ayuda muy importante porque ellos pueden viajar en internet para aprender y atraer.